Hola, muy buenas. En este vídeo os vamos a hablar del horóscopo de Virgo, sus afinidades en el amor y lo que podéis hacer si queréis conquistar a un Virgo. Los horóscopos más afines son Tauro, Capricornio, sobre todo. Sí, porque son los otros dos horóscopos de tierra y también porque son aquellos que mejor pueden entender la cabecita un poco rara que a veces tienen los Virgo. De todas formas, sabéis que es un horóscopo muy servicial y que es un horóscopo que una vez que esté enamorado de vosotros, pues va a hacer con que no os falte de nada. Sí es verdad que Virgo normalmente tiene más tendencia a los horóscopos de agua o de aire. Entonces, es muy fácil que un Virgo se enamore de un Libra, de un Acuario, de un Géminis o incluso de un Piscis o de un Escorpio. Entonces, estos horóscopos lo tienen más fácil si deciden conquistar a un Virgo. Pero tened en cuenta siempre que el Virgo necesita una estabilidad que os veréis obligado a darle si queréis que esa relación siga adelante. Los demás horóscopos lo que tenéis que hacer si queréis conquistar a un Virgo sobre todo es sorprenderle y recordad también que les gusta el orden y que les gusta la funcionalidad y el servicio. O sea, que todo esté en orden en vuestra casa si le queréis invitar a cenar. Espero que este vídeo os haya ayudado y nos vemos.